Ramala, ding dong, Ramala, ding ding dong, Ramala, malamala, malamala, ding dong, Ramala, malamala, malamala, ding dong Vamos a contar la historia de San Ignacio de Loyola Él nació en la casa torre, la verdad es que él no era pobre En principio fue soldado, defendía a su poblado En la guerra fue herido, y eso cambió su destino Tuvo que volver a casa, no podía caminar Vidas de santos leía, era lo único que había Quiso ir a Jerusalén, se detuvo en Montserrat Cambió su ropa a un mendigo, y se hizo perenino Fue andando a tierra santa, y no se pudo quedar Decidió en Compleix volverse ¿A dónde? A París para estudiar Estudiando y estudiando Se sintió en Compleix volverse Se sintió más preparado Él quería hablar de Dios Con unos cuantos se juntó Con unos cuantos se juntó Como el peligro impedía Volver a Jerusalén Decidieron Decidieron ir a Roma A ver al Papa Pablo III Ignacio le dijo al Papa Mándenos a donde quiera Y se aprobó Y se aprobó Fíjate tú La compañía de Jesús Escuchad amigos míos Esta historia tan genial De un hombre peregrino Que se entregó a los demás Estudiar Tudiar A 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 Gracias por ver el video